Buena roba a la escuela que son pobris. Ah, pues te os acompaño, que yo tampoco tengo perros. Hola, ¿qué fue? Hola, nos nos van a robar toda la escuela. Pues vale, os acompaño, que no tengo cosa que hacer. Ya obro yo, que tengo plau. Puede que se te va a robar toda la escuela. Te duele a la escuela. Tú estás esperando la ventana. Esto es una bronca ¡Uy! ¡Va ayer que he liañado! La enviasteis monabata a la escuela Podré enterarnos cuando va de curso ¿Y es verdad? ¿Cómo no lo habrán pensado? Avísanos cuando tengan curso Petite, se me harán de curso la semana que viene Así no tendrán tiempo para pensar el plan He conseguido unas motos de irme a prisa Espera, que ya tengo un montón ¿Y por qué no alquilar un cambión? ¡Un cambión! Si ya cuesta más de lo que pueden robar ¿Cuál se escapa en Pallesa? El 13 de marzo Pues si se oye hoy Pues bueno Pues bueno, a buscar las motos ¡Arrafín! 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 Que viene la poli ¡Aprisa, te las motos! Bueno, en plan, me aborda la silla hasta apostaré las clavas Venga, pues solo te aburrános de la poli Pues yo me he enviado a casa ¡Aprisa la poli! ¡Te van a la garchola! ¡No, no me entiendes! ¡Ya tenedas razón Rubén y Zilla Se te ha estado de pistón pero no en mi caso ¡Robar la tienda de fanto! ¡Bien! ¡Pero falta apetite! ¡No pasarles! Que ya no se hubiese escapado Para la suya casa Voy a trucar a veces en un rato ¿Ya es bien amor? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le he dicho amor! ¡Te parece volar un poco para que no se piense que somos otros! ¿Pero cómo lo van a deixar salir si he condenado por atraco? Bueno, por atraco faltó algo ¡Buah! ¡Ya nos han pido! ¡Claro! ¡Tanto otro capete te los habrán localizado! ¡Que bien! Así serán juntos con Pétete ¡No, rey, prendín! ¡Ey, prendín! ¡Ey, prendín! Acción Petete, se van de... ostras, ¿cómo era? ¡Suscríbete al canal!